Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Karina Blanco y soy fonoaudióloga y hoy te traigo otra actividad para que podamos hacer juntos. La idea es que puedas pensar 10 palabras relacionadas a un tema específico. Por ejemplo, si te digo animales, que trates de pensar en 10 nombres de animales. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Instrumentos musicales ¡Suscríbete al canal! Colores ¡Suscríbete al canal! ¡Animales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!